La policía de Morazán realizará el 10 de octubre un simulacro de emergencias en sus instalaciones para medir la capacidad de evacuación y salvaguardar vidas de sus agentes y reclusos. En el día 10 de octubre se tiene planificado a nivel nacional hacer un simulacro de ver cómo están participando digamos todas las instituciones de gobierno y pues me imagino que también van a haber algunas instituciones que no son de gobierno que también se van a incorporar al simulacro para ver cómo estamos preparados al momento de escuchar el sonido de una alarma. En todo El Salvador las instituciones y empresas harán las prácticas para prepararse en caso de terremotos, incendios y otras emergencias para lo cual han recibido capacitaciones. La gente ha sido capacitada, tenemos varios equipos ahí que vamos a dar respuesta al evento y principalmente si nosotros vamos a participar de un evento a nivel nacional vamos a tener que ver no solo por la integridad nuestra, que en primera instancia eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos salir avantes con la evacuación acá vamos a poder brindarle el servicio a las demás personas. Las eventualidades han sido adoptadas después de ocurrido el devastador terremoto de 1986 donde San Salvador fue el epicentro en el que centenares de personas perdieron la vida y las edificaciones fueron destruidas. Y aquí tenemos también una situación de que hay mucha construcción que es de adobe entonces esperamos que si ocurre algún sismo no sea, por lo menos el epicentro no sea aquí cercano ya que nos impactaría bastante. La simulación se realiza además, dijo el jefe policial, para detectar las falencias existentes en la evacuación y fortalecerlas para preservar las vidas en riesgo pues no se sabe en qué momento podría ocurrir un fenómeno natural. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias